El presidente Russell M. Nelson enseñó. En sentido figurado, somos como el pueblo de los días del rey Benjamín, al plantar nuestras tiendas con la puerta abierta en dirección al profeta de Dios sobre la tierra, el presidente Russell M. Nelson. El presidente Nelson dijo. El presidente Nelson también aconsejó. Cuando se anunció la administración, el presidente Nelson dijo. El presidente Nelson dijo. Hoy, uno de los misioneros más grandes del libro de Mormón es el presidente Russell M. Nelson. El presidente Nelson explicó que era un apóstol ordenado de Jesucristo. Esto no es un ejemplo aislado de cómo nuestro amado profeta comparte el libro de Mormón. Las verdades del libro de Mormón, dijo el presidente Nelson. Los invito nuevamente a seguir a nuestro amado profeta, el presidente Nelson. En la última conferencia general, el presidente Russell M. Nelson reafirmó. El presidente Nelson ha sido pionero en la iglesia. El presidente Russell M. Nelson enseñó que el Salvador nos da la capacidad para perdonar. El presidente Russell M. Nelson escribió recientemente. El presidente Russell M. Nelson enseñó. El hijo estar con sus siervos escogidos, el presidente Russell M. Nelson y sus compañeros apóstoles. El presidente Nelson nos ha advertido que en los días futuros. El presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta. En la revista Leona de este mes, el presidente Nelson dijo, como lo dijo de manera hermosa esta mañana el presidente Nelson, el presidente Ballard y el Elder Pearson hablaron sobre la advertencia profética del presidente Nelson, que repetiré una vez más. El presidente Nelson ha dicho. Nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson dijo, aunque el presidente Nelson invita a todos a entrar y a permanecer en la senda de los convenios, que nos lleva de vuelta a nuestro Padre Celestial. Además, siguen al profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. Tal y como el presidente Nelson nos ha enseñado con elocuencia y repetidas veces. El presidente Russell M. Nelson es el profeta viviente de Dios para toda la tierra. Hace años, el presidente Nelson estudió todos los pasajes de las escrituras concernientes a Jesucristo. En cuanto a los muchos nombres de Jesús, el presidente Nelson dijo. Después de la invitación del presidente Nelson. Cuando el presidente Nelson me llamó como autoridad general, veo en ustedes lo que el presidente Nelson ve. El presidente Nelson ha dicho. El presidente Nelson dijo recientemente. Todo lo que el presidente Nelson nos alienta a ser con amor, nos acercará más al Salvador. El libro de Mormón. Un libro que el presidente Russell M. Nelson describió como nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Que nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, enseñó en una fórmula muy bella. Esta promesa profética del presidente Russell M. Nelson. Hace poco, el presidente Russell M. Nelson nos aconsejó brevemente y lo enfatizó otra vez esta mañana. Y que está dirigida por nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson. El presidente Russell M. Nelson enseñó. El presidente Nelson bromeó. El presidente Nelson lo enfatizó esto ayer por la mañana. En la conferencia general de abril, el presidente Nelson dio un consejo trascendental en cuanto al arrepentimiento. Recientemente en un mensaje y nuevamente esta mañana, el presidente Russell M. Nelson lo expresó de la siguiente manera. Se propone que sostengamos a Russell M. Nelson como profeta, vidente y revelador. Recientemente en un mensaje y nuevamente esta mañana.